El candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado hoy el centro de Córdoba para conocer de primera mano las inquietudes de los andaluces. Superado el ecuador de la campaña, Moreno hace un balance positivo. Agradece las muestras de apoyo y asegura que seguirá trabajando con humildad e ilusión, acercándose a los sectores con más dificultades. Mi principal adversario político es la abstención. La abstención es la que puede frustrar las expectativas electorales del Partido Popular. Y por eso yo estoy apelando a ese voto útil, a ese voto práctico, a ese voto que puede cambiar y que puede transformar Andalucía. Y a partir de esta recta final lo que voy a hacer es marcar mensajes directos a esos votantes que nos votaron hace tres años. Lógicamente con propuestas que coinciden con su ideario y sobre todo recordándole lo muchísimo que nos jugamos las próximas elecciones. Nuestro votante no quiere aventura, no quiere cosas extrañas en el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Y por eso creo que al final, en los últimos instantes, apelará al voto de la responsabilidad. Y ese voto de la responsabilidad es el voto del cambio, de la serenidad, de la estabilidad que representa el PP Andaluz. Juanma Moreno ha lamentado que nuestra comunidad autónoma sea noticia nuevamente por casos de corrupción, tras conocerse la reciente imputación de dos exconsejeros de la Junta de Andalucía. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.